¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Salúdalo! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, igual! ¡Venga! ¡Vamos! Espera, Antonio, que vamos a hacer la foto aquí, ¿vale? Venga, ponte ahí, ponte ahí. Venga, ponte ahí en medio. ¿Qué? ¿Tienes conmigo? Venga, que se ponga ahí en medio o como quiera. Perfecto. Vamos, chavales, vamos. Vamos, chavales, vamos. Vamos, chavales, vamos. Gracias.